¿Qué es el torneo del torneo? Es algo que nosotros tenemos que dejar de lado inmediatamente. Es dura, es frustrante, es con amargura, no es la mejor manera de irse a descansar, independientemente de que tampoco calificaste. Es la autocrítica de cada jugador, el después en un examen de conciencia tratar de llevarlo mejor a lo colectivo, que es lo que nos saca adelante en un equipo como Chivas. Difícilmente existen individualidades en un equipo como Guadalajara que estén por encima del promedio. No las hay para que no se confunda nadie. Somos un equipo que trabaja a eso como equipo y hay que meter.